¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es ¡Y échale! ¡Sombra! ¡Venga! ¡Guapa! Que vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Quédate con él Que les vaya bien ¿Veis? 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 Debo resignarme a quien no estés Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él